Paseando por la Alameda, en una tarde de sol Había una menor intención, encontré una discusión Una chica me miraba, de mucha admiración Cada novio se lo aportaba, me llamaba toda la atención A mí me dicen muñeco, a mí me dicen muñeco Que yo soy bien sabroso, que yo soy bien sabroso Tu mantera a buscar la madre, yo me tengo a parar al parque Para que la gente me lila, muñeco Adiós los monstruos, muñeco Oye, como dicen muñeco Adiós el pelón, muñeco Cosa buena, muñeco Adiós el pelón, muñeco Llega los carabales, muñeco Miras la vitales, muñeco Miras la vitales, muñeco Adiós el pelón, muñeco Miras la vitales, muñeco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!